Un saludo para toda la audiencia de Póker Noticias, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Póker Life, en el que nos acercamos a la vida y a la historia de distintos jugadores. Hoy nuestro invitado es Daniel Hurtado, un jugador bastante acreditado en la escena del póker en Medellín. Daniel, muy buenas tardes, un placer tenerte en nuestro estudio. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La veníamos buscando hace tiempo, ¿no? Demasiado. Dani, con el saludo empecemos pues por el principio. ¿Cómo conociste el póker? Te recuerdo desde las mesas más lúdicas que otra cosa en la Universidad Nacional, donde también estudiabas. Sí, yo conocí el póker en la universidad. Yo había llevado por ahí unos tres o cuatro semestres. Estaba cumpliendo 18 años, alrededor de mis 18 años. Conozco el póker y me encantó. Sí o no. Como todos los jugadores, más cuando han tenido un enfoque académico. La parte matemática. O sea, que no es como un juego de azar. O sea, que se compone de muchas cosas. La parte psicológica, la estrategia. Entonces me cautivó mucho. Y empecé a jugar y allí conocí a Daniel Peláez, que es en este momento mi amigo, mi hermanito, ¿sí o no? Y él hacía los torneos de la Nacional los viernes. Entonces ahí empezamos la amistad y empezamos a jugar los dos bastante. Y por ahí conocemos a Deas de Espadas. Empezamos a ir y allá pues conocimos a Galeos. En ese momento empezamos a ver que el póker se podía coger de una forma más profesional. Como una profesión. Empezamos en Galeos. A mí empezó ir muy, muy bien. Yo llegué a destacarme como el primero de Galeos por la mayoría del tiempo que estuve en el equipo. Si no es por todas. Al lado de Carlos Camargo, que también fue muy reconocido y que sigue siendo muy reconocido, ¿cierto? Ahora está en Brasil. Le está yendo muy bien. Y ahora está jugando muy bien también. Entonces, por ese tiempo de Galeos empecé a crecer mucho. También tuvo con mucha visibilidad nacional. Ahora justo está hablando. Pues he tenido la oportunidad de hablar con varias personas. A lo largo de los años, ¿qué ha dicho? Que yo influí mucho. Como en que ellos empezaron a jugar póker, que lo cogían en serio. Como mis resultados empezaron como a ser como un referente. Eso es muy bacano. O sea, como que uno haya ayudado a cambiar la vida de algunas personas. Bueno, creo que nos diste como un paquete de información muy amplio de entrada. Vamos a irlo desmenuzando un poquito para que la gente que va a ver el podcast lo entienda bien. Listo. ¿Qué estudiabas en la Nacional? En la Nacional estaba estudiando Ingeniería Química. Y llegué hasta el quinto semestre. ¿Cómo fue esa típica dicotomía entre empezar a avanzar en el póker y empezar a sentir que de pronto el tiempo de la carrera es, entre comillas, un limitante para poderse dedicar de lleno al póker? Lo que pasa es que para mí no fue tan difícil porque yo desde el colegio venía con un enfoque muy académico. Yo en el colegio me destaque bastante en mis calificaciones. En el EFES tuve el primer lugar. Tuve algunos reconocimientos entre becas a la universidad. Entonces mi enfoque iba muy a como a estudiar algo en lo que me destacaba. Y pues todo lo que es la química, la matemática, la física, eran ciencias que se me daban muy bien. Pero que al final a mí no me apasionaban tanto. Sino que tú sabes que es como que no, tienes que estudiar, pero realmente no me gustaba tanto estudiar Ingeniería Química. Ni me veía ejerciendo, ni nada. Entonces realmente cuando llegó el póker no fue un problema, sino fue como una solución. Te aclaró todo. Clarísimo. O sea, yo llego al póker y para mí fue como que me hubiera eliminado la vida. Y es lo mejor que me ha pasado hasta ahora. Bueno, conociste a Daniel Peláez, ¿era compañero de carrera o lo conociste ahí mismo en las mesas? Lo conocí, él siempre ha sido muy de como de promover las cosas. Sí, él como él ha sido docente y todo eso. Entonces tiene como eso de siempre estar como a la cabeza de empezar con proyectos. Y él empezó con esos tornos en la universidad. Él cobraba reyera para comprar paños y cartas y cosas. Entonces él empezó a proveer el póker en la universidad. O sea, sino que le estaba volviendo un problema porque ya eran como 200 personas de los viejos allá. Yo creo que le iban a cancelar eso. ¿Se jugaba donde en la cafetería central de la Universidad Nacional, si me acuerdo bien? No, lo estaban jugando. Era como, es que no me acuerdo qué bloque era, pero se quedaban como por detrás, como en 13, 14. Invadiendo las mesas de estudio, la gente tratando de concentrarse en parciales y atrás olí. Y todos así, gritando. No, en la cafetería se hacían eran mesas de cash. Sí, sí, me acuerdo. Mesas de cash. Por ahí pasé bastante. Y era todo el mundo en esa algarabía, sí, obvio. Más de una vez los regañaron. Bueno, ¿cuándo se va empezando a formalizar esa práctica tuya del póker? Entras ahí a esos torneos como más lúdicos que otra cosa, pero rapidito te encaminas a ese proyecto de galeos. Sí, porque igual, aunque yo empecé a jugar de forma recreativa, yo soy mi perfeccionista. Y como me apasionó tanto el juego, entonces quería mejorar y mejorar, buscaba cosas en internet. Y yo empecé a ver que había un montón de material ahí. Entonces hice mucho de forma autodidacta, ¿cierto? Y mejoré mucho por mi lado. Pero con galeos, estamos hablando que todo fue en los mismos meses. Digamos a los tres, cuatro meses ya. Llevabas tres meses jugando póker y apareció esa oportunidad. Sí, por decir, medio año máximo. Y ya estaba conociendo a galeos. Entonces todo fue muy, de una vez enfocado hacia el lado profesional. Yo empecé a jugar y de una vez empecé a verlo muy profesionalmente. Lo que sí fue una cosa muy decisiva, importante en ese tiempo, fue que mi papá y mi mamá son testigos de Jehová. ¡Wow! Entonces, cuando yo estaba jugando póker y estaba en la universidad. Bueno, digamos que yo ya por ahí seguíme jugando antes de conocer galeos. Y una vez le mandaron una foto a mi mamá en un club de póker. No sé si en las de espadas o en un torneo por ahí. Y entonces ella me dijo que, ah, que eso qué era, que yo qué estaba haciendo. Yo le dije, ah, no, me gusta jugar póker. Yo, ah, ¿por qué no? ¿Qué no lo había dicho? Y yo, pues, ¿por qué? Precisamente por eso. ¿Sí o no? Porque no querías tener este momento. Oye, por ese momento también como. Entonces, ella me dijo que dejaba de jugar o que me echaba de la casa. O que yo era ludópata, que se iba a perder las cosas, que me iba a poner a robar. Pues, como lo normal, lo que tiene la perspectiva que tiene la gente de ese juego, ¿cierto? Del póker. Que creen que es como jugar Black Yard o cualquier juego de casino. Entonces, totalmente alejado. Más yo llevaba casi un año jugando y no había cambiado ni mis calificaciones ni nada. Pero obviamente es normal, pues, que reaccionen así. Más mi mamá, que era de esa religión, ¿cierto? Entonces, yo ya le dije, yo ya cumplí 18, le dije que yo no iba a dejar de jugar póker, que ella vería si me echaba. Y mi papá dijo, no, no, no vamos a echar porque es verdad lo que él dice. Está cumpliendo y pues ya es mayor de edad, ¿cierto? Ya es como una cosa que su decisión. Entonces, pues, muy reacia, tuve muchos problemas, pero eso quedó así, ¿cierto? Y, pero a cuestión de, no sé, seis meses, ya vieron cómo era la cosa. Una empresa que me patrocinaba, que estaba ganando mucho más dinero del que iba a ganar como profesional. Y a los seis meses, ¿cierto? Y que tenía mucho potencial de crecimiento y todo eso. Habían visto que tenía, pues, mucho talento y todo. Entonces, muy poquito me estaban apoyando. Aunque ella no lo comparte, ella me ha apoyado mucho. Mi papá me ha apoyado mucho en lo que yo he querido hacer. Eso es bacano porque ella se dio cuenta que la manera de tener una relación conmigo, de tener una amistad, era respetándome las cosas. O sea, yo ya hace mucho, desde que estaba 14, 15 años, yo ya les dije que no más, que no volví allá. Y también casi me echaba de la casa porque tenía que ir sí o sí, pero igual yo le dije, será si me echa, pero yo no voy a volver más allá. Entonces, ya también le tocó otra vez volver a respetar esta decisión. Y ya sabía que es la única forma de tener una buena relación conmigo, ¿cierto? Si no, me va a alejar más. Entonces, cada vez, inclusive ahora yo tengo una buena relación con mi mamá, muy bonita. O sea, yo soy muy abierto con ella, entonces ya, pero en ese tiempo fue un problema grande. Claro. Bueno, ahí dimos otra vez como un salto grande a ya jugador patrocinado. Detallemos un poquito mejor cómo era eso de Galeos, que no toda la audiencia conoce ese proyecto. El proyecto de Galeos, yo creo que fue el primer proyecto de bancaje acá en Colombia, ¿no? ¿Cierto? Tal vez. Me imagino, o por lo menos como el más serio, pues me imagino que siempre ha habido una persona que patrocine a una o dos personas y tenga su establo, pero algo como más empresa, más constituido, con varia gente, con diferentes funciones, ¿cierto? Y también con tanta gente en todas las ciudades, ellos se extendieron a varios países de Latinoamérica. A lo último, yo creo que también por lo mismo de que eran tan nuevos, no prosperó la empresa, ¿cierto? Porque, digamos, también estaban, era como aprendiendo sobre la marcha. Entonces, al final, Galeos duró algunos años y después nos siguió mejorando. Yo la última me alejé un poquito de eso porque yo decidí jugar de forma individual. Me parecía que era mejor, ya más rentable jugar por mi lado, ¿cierto? Y que la empresa no me estaba a mí. Y ya jugué por mi lado porque pensé que era mejor de moral personal. Ya yo decía, bueno, uno siempre que está en una empresa o un bancaje, lo normal que uno espera es, bueno, se me ofrece un aprendizaje, coach, o los porcentajes, o qué me están dando. Pero en ese momento yo sentía que iba a ser más rentable jugar con mi propio dinero. Me mencionabas ahora que dentro de esos primeros integrantes de la nómina de Galeos estaba, por ejemplo, Carlos Camargo. Pero, ¿cómo fue ese proceso de selección? Porque había gente ahí como ya tan avanzada. Pero, es que la verdad, cuando yo entré, o no recuerdo qué tan avanzados estaban algunos. Yo, cuando yo entré, no sé qué tanto llevaba Galeos. Ahora en este momento ya no sabría decirlo. ¿Tú sabes eso? ¿Qué tanto llevaba Galeos? La verdad, yo... Pero yo creo que era muy nuevo todo. O sea, si llevaban otros seis meses, no creo que fuera más. Entonces, no creo que ningún jugador estaba como tal tan avanzado. Todos, por eso, en esos momentos empezaron como muy por la etapa profesional. Digamos que desde ese momento fue como un boom en Colombia, que empezaron a surgir muchos profesionales. No solamente por Galeos, sino que a partir de eso mucha gente empezó también por su lado y todo eso. Hay mucha gente que lleva jugando, pero digamos ya hay una forma más disciplinada, el aprendizaje. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos te empiezan a prestar el servicio de bancaje, de coaching, ¿y qué empiezas a jugar? Yo lo primero que jugué fue el Ciancos. Yo me especialicé mucho en los Ciancos de 18 personas. Esa siempre fue mi especialidad. Me volví muy bueno en ellos. ¿En Poker Stars, verdad? En Poker Stars. Ahí estuve jugando un par de años. Me volví muy, muy bueno, pero sentía que los Ciancos tienen como un tope para mí de crecimiento de aprendizaje. O sea, en el póker uno siempre puede mejorar y en cualquier modalidad siempre va a haber adaptación. Uno tiene que estar evolucionando como evoluciona el juego y cada modalidad de por sí. Que el Cianco, que le metete el cash, todo. Pero me parece que el Cianco era como más estático. Llegaba a un punto como que uno ya... Las jugadas son mecánicas y ya no hay como tanto crecimiento. O sea, por ejemplo, el máximo crecimiento en los... Digo, el máximo, digamos, por decir así, que uno se percibe el nivel de una persona en un Cianco es cuando está más profundo, ¿cierto? Cuando tiene más ciegas, como en todos los torneos. Ahí es donde se ve más la calidad de los jugadores. Pero digamos que el Cianco, por lo general, está con uno jugando ICM, con menos de 15 ciegas. Entonces ya son movimientos más mecánicos. Y yo quería algo más, algo que me exigiera más. Entonces, ¿pasas de los Cianco a jugar ya torneos MTT o te metes por el lado del cash? ¿Qué marca tu evolución ahí? Mi evolución entonces la marco... Digo que lo siguiente siempre iba a ser los torneos. Y también como por ende de que yo jugaba torneos turbo, empecé metiendo más volumen de turbos. Lo mismo, ya más gente, pero digamos que seguía siendo un poco como los Ciancos. Más gente, pero muchas de las decisiones y la mayoría de las etapas más importantes de los torneos turbos son también decisiones mecánicas. Entonces, cada vez me he ido inclinando al pasar del tiempo a jugar torneos más deep, más deep, más deep. ¿Sí o no? Hasta que en este momento yo ya prácticamente no juego torneos turbo. Solamente juego torneos deep. Entre más deep, mejor. Y también a raíz de eso, también mi juego de cash. También empecé a jugar mucho cash porque es un juego también más deep. Un juego en el que uno también pule y se exige más. Bueno, haber estado en Galeos, ¿qué te permitió en cuanto a intercambio de información, de aprendizaje, de evolución con jugadores de la talla de Carlos Camargo, por ejemplo? Sí, no, obviamente Galeos fue fundamental. O sea, yo tengo que agradecer eso porque nos encaminaron muy bien. O sea, desde que yo empecé en Galeos empezaron con el tema, no solamente la parte del coach, de aprender matemáticas, sino de la parte mental, la parte psicológica, de que uno tiene que estar con buenos hábitos en la vida. O sea, de que todo al entorno de uno va a influir en el juego de uno. Es que en el póker uno tiene que estar con la mentalidad al 100%. Y para no estar al 100% tiene que estar alimentándose bien, haciendo ejercicio. O sea, como todo lo que le exige a uno, la mente al 100% no. Se te dio un escenario que prácticamente catapultó tu carrera, que fue la batalla de los planetas en PokerStars. Contanos esa historia. Ah, sí. La batalla de los planetas, sí, eso obviamente me dio bastante visibilidad porque es el torneo de los Mejugoros y Angos del planeta. Y es difícil porque creo que son 81 personas. Son nueve jugadores, son nueve mesas de nueve jugadores. En las que cada uno, hay un ganador en cada mesa para ya pasar a la mesa final. Realmente eso es complicado porque uno sí o sí tiene que ganar, es como ganar un torneo pequeñito y volverse a ganar otro. Contra jugadores muy buenos. Y tuve la oportunidad de ganármelo dos veces. Entonces, sí, obviamente se dio bastante visibilidad. Digamos que lo que más me dio visibilidad también fue con Carlos Camargo, como la rivalidad que teníamos en Galeos. Y eso ayudó pues mucho como a que lo que te decía, que sí era un boom como del Poker por ese tiempo. ¿Cómo era esa rivalidad? O sea, ¿ustedes estaban permanentemente como comparando resultados, por así decirlo? Sí, pues digamos que de forma sana uno siempre dice, bueno, ¿quién fue el que más ganó? ¿Quién tiene el mejor ROI? Con respecto al volumen y todo. Carlos y yo no jugábamos la misma modalidad. Él jugaba 50s y yo jugaba así algo de 18. Y siempre estuvimos muy parejos. Entonces aprovecharon eso como para también motivar a la otra gente, dar algo de publicidad a la empresa. O sea, aprovecharon eso, que eran como tan parejos los dos y siempre ahí como en constante rivalidad. Pero siempre todo fue de la manera más sana. Y ahora mira que ya Carlos y yo estamos jugando las más cosas, ¿cierto? Los mismos torneos. Como ya los dos nos enfocamos a jugar torneos más div y eso. ¿Qué le podía aportar a esa sana rivalidad el hecho como del enfrentamiento regional que eso podía simbolizar? Vos sos de Medellín, Carlos de Bogotá, siempre ha estado como esa rivalidad paisa-bogotana. Sí, digamos que a nivel de todo se siente esa rivalidad entre Bogotá y Medellín. Sobre todo más aquí los paisas que son más regionalistas, pero igual los de Bogotá se quedan atrás. O sea, pero yo nunca he tenido eso. O sea, como yo he tenido tantos amigos desde que empecé a jugar póker en Bogotá, yo nunca he sido ese regionalista. O sea, yo sí soy muy de que Medellín era la mejor ciudad del mundo y todo eso, pero nunca he sido como, ah, como que soy rayado con la gente de las otras regiones. No, no, para nada. Entonces en Bogotá yo tengo demasiados buenos amigos, demasiados. Entonces nunca fue como ese tipo de rivalidad por regiones. Entonces no, no sentí nunca eso. Sí, pues realmente yo lo mencionabas como por algo anecdótico, como por un ingrediente de rivalidad deportiva, competitiva, pero el póker siempre se ha caracterizado como porque más bien unifica a la comunidad que lo practica. Sí, sí. Y yo realmente siempre he sido muy amigable. Entonces a mí realmente nunca me importa una persona de dónde es o ni qué tiene, nada. Simplemente como la energía que transmite, ¿cierto? Perfecto. Más o menos de qué cifras estamos hablando en ese despegue de tu carrera. ¿Jugabas torneos de KOA INS? Más o menos de cuánto eran tus ganancias, digamos, lo mensuales. Pues cuando empecé en Galeos, empecé a tener ganancias, digamos, entre tres y seis meses que llevaba jugando. Yo ya me estaba haciendo ganancias por alrededor de los mil, mil quinientos dólares mensuales. Y estaba jugando torneos ya los tres o seis meses. Entonces, más que todo, torneos como los de 15 dólares, alrededor de Ceballin 7.5, algunas veces jugadas de 30. Empecé como por esos lados. Ya cuando empecé a hacer la carrera del Supernova Elite, ya empecé a jugar obviamente torneos más costosos. Y también empecé a jugar torneos más pequeñitos, o sea, algo más pequeños, pues para ser más rey. Empecé a jugar los hiperturbos de seis personas, de cuatro personas. Ya era como más midstone. Jugaba los de nueve personas. Pero, digamos, llegué a jugar los siangos en general, pues en todas las modalidades. Por ahí hasta trescientos o cuatrocientos dólares la entrada, los más grandes. Bueno. Ah, bueno. Y con respecto a lo que me estás preguntando, pues, de los ingresos. Entonces, empezó como así. Yo llegué los siangos a tener profits mensuales. No sé, por ahí hasta de, diría yo, por ahí seis, ocho mil dólares. Algún mes muy bueno. Pero, digamos, en promedio sería unos tres mil dólares, más o menos, cuatro mil dólares. Contando el rey también. Y en ese despegue de tu carrera, tu familia todavía no estaba enterada del tema. Todavía no sabían, este muchacho ya le están llegando entradas de mil, de dos mil dólares mensuales. No, no. Recuerda que ahorita cuando hablamos, yo te dije que mi familia se dio cuenta antes de empezar en Galeos. Antes, justo antes. O sea, ahí quedamos en que es mi vida, yo cumplo con mis cosas, la universidad, todo esté bien, yo voy a ver qué hago con mi tiempo libre, ¿cierto? Y, digamos, ya a los tres meses que empecé en Galeos, yo les conté, ah, mira, empecé una empresa, me están patrocinando, yo me ponen la plata, me iban a llevar como un torneo, un LAPT. Entonces ya empezaron a ver como que la cosa era, bueno, si esto es, si fuera un juego de azar, pues no estaría una empresa poniendo plata para perderla, ¿cierto? No tendría sentido. Y ya empezaron a ver como que yo tenía sesiones, que con un coach mental, ay, disculpe, con un coach mental o con un psicólogo que me entrenaban, que me pulían mis hábitos. O sea, empezaron a ver que todo era de verdad como muy en serio. Entonces, yo también aproveché eso para decirles que yo me quería dedicar a eso. Digamos que yo ya llevaba en Galeos por ahí unos seis meses y les dije que yo quería ir a la universidad. Entonces me apoyaron y me dijeron, bueno, listo, entonces empieza a portar en la casa y yo listo de una. Perfecto. ¿Qué pasaba con Daniel Pelaez como presencia cercana tuya mientras tú ibas logrando esa evolución? ¿Él estaba ahí también en Galeos o...? Sí, él también empezó en Galeos. O sea, nosotros hemos tenido una amistad muy afín en gustos y en lo que hacemos. O sea, nosotros, el póker ha sido, pues, obviamente lo principal que hemos hecho y a lo que nos hemos dedicado es de que los conocimos. Él empezó como profesional y yo también, y todavía lo somos. Cuando empezamos en la música, que seguramente es un tema que ahorita vamos a hablar, también empezamos al mismo tiempo. Y él, entonces él es DJ y yo soy DJ todavía. Y en este momento, inclusive estaba viviendo conmigo. Entonces nosotros hemos tenido una amistad que es casi como una hermandad. Hermanos de la vida, definitivamente. Sí. Hermanos de otra mamá. Sí, correcto. Bueno, ¿hasta dónde sigues con Galeos y cuándo llega ese punto de inflexión en el que dices, bueno, ya arranco mi carrera por mi cuenta? Sí, yo me acuerdo cuando estaba, cuando llegó ese punto fue que yo estaba jugando patrocinado, ya no me estaban brindando como otros coach de mejor nivel. Digamos, alguna vez rezábamos en grupo o así, pero no estábamos, digamos, yo no estaba recibiendo entrenamiento de alguien que estuviera en un nivel superior al que yo ya había llegado en ese momento. Yo recuerdo que les pedí que quería ir a un LAPT, que habíamos quedado en eso. Entonces yo les dije, bueno, ustedes me dijeron que me iban a llevar a este LAPT a jugar patrocinado, el viaje, y creo que no hubo forma de arreglarlo. Entonces yo dije, bueno, no estoy recibiendo mejor cosas de aprendizaje, las otras cosas, las que estamos quedando también veo que está difícil de cumplirlas, entonces más bien puedo seguir por mi lado. No, fue simplemente muy sencillo todo. ¿Cuánto te tomó ese proceso de llegar a convertirte en supernova élite? Pero el supernova élite no lo llegué a terminar, a lo último, sí estaba siendo demasiado desgastante, yo recuerdo que era un millón de puntos y yo para mitad de año llevaría como apenas la tercera parte, y yo ya sentía que estaba siendo muy desgastante, o sea, era muy bacano y el reto, pero dije que no valía la pena, sí. Y también por ese tiempo empezaron los problemas con galeos, entonces fue como todo junto pues para decir, paro el supernova élite y me salgo de galeos también. Entonces hubo ahí como una transición y retomas tu carrera ya de manera individual por tu cuenta y riesgo. Sí, yo ya para ese tiempo ya había construido una banca por mi lado, ¿cierto? Con todos los resultados que tenía, pues yo tenía mis ahorros, por esa época yo creo que habría tenido la oportunidad de ganar mi primer nacional en el Casino Río de Medellín, o sea, por ese tiempo yo tenía dinero, entonces tenía banca para seguir jugando, entonces simplemente fue, seguí haciendo lo mismo pero con mi banca, o sea, un día era con galeos y al otro día con mi dinero, pero seguí de largo. ¿Cómo era esa dinámica de mixear el juego online con tanta intensidad y jugar también en vivo al punto de llegar a ganarte un torneo como las Winner Poker Series? Pues igual, yo siempre he dedicado la mayor energía siempre al juego online, pero digamos que el juego en vivo siempre era como para relajar también esa intensidad online, uno se hace el viajecito, está con los amigos de poker, comparte con otros ambientes, eso también ayuda como para oxigenar, entonces sí, siempre es importante viajar de vez en cuando para hacer eso, yo no lo veía como, uy, eso es una carga más, sino como antes eso es para relajarme. Genial, pero te relajabas jugando a alto nivel con los mejores de Colombia. Sí, sí, siempre ha sido así, así como me gusta. ¿Cómo empezó eso a mostrar sin resultados? O sea, tú llegas a jugar con los que ya de alguna manera tienen un recorrido, una trayectoria amplia, ¿sorprendiste en las mesas o cómo fue esa como irrupción ahí frente a ellos? Yo igual ya venía desde que lo de Galeos, lo del Supernova Elite, lo de la apuesta, ya venía con muy buena visibilidad, mucha gente me iba a jugar y cuando me salí de Galeos, que ya estaba solamente jugando torneos y me fue muy bien en los torneos, tuve muchas seguillas de cobros de torneos entre 5 mil y 10 mil dólares, algunos entre 10 y 20, por allá hasta 40, 70 mil dólares algunos, entonces cuando ya empecé, cuando empecé a jugar más en vivo ya era muy conocido, entonces digamos que fue de forma como muy natural, obviamente las primeras, siempre he jugado en vivo, ¿cierto? Recreativamente empezamos primero en vivo, pero digamos que ya como a esos niveles y ya con todo el conocimiento que uno tiene, igual uno llega al principio a las mesas y es muy diferente en vivo, ¿cierto? Uno llega como con más ansiedad, uno no es capaz de desarrollar exactamente el mismo juego online y el mismo juego online no va a ser igual de rentable o el más, el más, sí, el más rentable en las mesas en vivo, en las mesas en vivo varía un poquito la estrategia, entonces fue un poquito de adaptación, pero me adapté fácil, el juego en Fizzle se me dio bien y en este momento se me va muy bien. Bueno Daniel, alcanzas tus primeros éxitos sonoros tanto online como en vivo y aparece una marca que te da un respaldo importantísimo contratándote como imagen, Aconcagua Poker, hablemos de eso. Sí, pues Aconcagua era una marca que empezó en Argentina y tuvo mucha crecimiento en Latinoamérica, al principio tuvieron una forma buena de empezar las cosas y decidieron acercarse a un par de profesionales en cada país para que fueran como su cara pues en ese país, yo tuve la oportunidad de hacer imagen de ellos con Johan Ibáñez, un gran amigo, una persona que admiro mucho y que tuve el honor de enseñarle también muchas cosas, al principio él empecé en Galeos también y él también mostró un nivel muy muy superior a la mayoría de la gente, entonces a mí me asignaron a él como para apurrirle cosas y todo, entonces él y yo tenemos una gran amistad. Genial, aparte de ser imagen de Aconcagua, eso supongo que implicó también jugar bancado por ellos, tener tal vez coaching. No, con Aconcagua era netamente algo publicitario, entonces, bueno y de trabajo ya como de captación de jugadoras obviamente, entonces era como dos ramas, una la parte publicitaria, yo hacía material con ellos, cierto, una sesión de fotos, algún artículo para una revista, cosas pues que me dieran visibilidad a mí y por ende Aconcagua, cierto, y ellos me lo retribuían dándome viajes, entradas a torneos, torneos en los que yo iba obviamente a promocionarlos a ellos, pero de los que yo me quedaba pues con todo, o sea ellos me daban a mí, era como el pago, entonces yo ya tenía todos mis viajes, mis torneos y ya yo me quedaba pues con las ganancias y además de eso, también me dio la oportunidad de captar jugadores como agente y tener mi propio panel, y ahí es donde empiezo a trabajar con mi novia, con Luisa, pues que todos la conocen porque ha estado muy relacionado al mundo del póker y ella empezó a ayudarme a administrar este panel y a trabajar con los jugadores. Entonces ahí empiezan como abrirse puertas a nivel internacional para vos como jugador de póker. Sí, obvio, eso me ayudó, yo ya de por sí viajaba a algunos torneos en el circuito latinoamericano, pero eso me dio obviamente más, mucha más visibilidad y mucho más volumen, pues porque ahora estaba, por ejemplo, de los LAPT, cierto, Latinoamerican Poker Tour, jugaba toda la gira, entonces ya estaba en todo el circuito y todo, entonces puedes tener más regulidad en esos torneos en vivo. ¿Se te da un resultado muy significativo en unas BSOP en un torneo 6-match? Sí, en un BSOP, se me escapó el título en el Jetsa, pude llegar al segundo lugar y cobré como unos 110 mil reales más o menos, ese ha sido como el torneo más significativo internacionalmente, he tenido otro Deep Run, alguna mesa final, pero ese ha sido el mejor hasta ahora, pero por ahora nada más. En ese punto de tu carrera, ¿cómo era ya la posibilidad de no confrontar, pero sí como tener frente a tus padres, frente a tu familia, la posibilidad de mostrar resultados y de ratificar que tuviste razón en la decisión que tomaste? Sí, igual como yo te digo, desde que ellos me dijeron, sí, retírate de la universidad, cuando había empezado con Galeos y ya apenas un año, ya ellos ya me estaban apoyando, ya para ese punto ya es nada normal, en mi vida estamos hablando de ya cinco años, seis años después, ya era normal, simplemente mi estilo de vida, inclusive siempre que yo estoy en un torneo, que tiene streaming o cualquier cosa, ellos estarán ahí mirándome una mesa final que tiene streaming, yo me acuerdo cuando yo gané el otro WPS que yo gané, el otro torneo nacional de la Winner, que fue en Bogotá, para ese momento fue el más grande de Colombia, yo creo que se recogieron como 400 millones o algo así, y yo me quedé con un premio como de 80 millones, pues ahora ya el más grande fue este que tuvimos este año, que fue mucho más grande por muchísimo, casi 1.500 millones, pero en ese momento era ese, entonces también obviamente fue muy importante en mi carrera, el torneo más grande de Colombia para el momento. Para contextualizar un poco a la gente que nos ve desde otros países, Daniel se está refiriendo a cifras en pesos colombianos, colombianos obviamente, las Winner Poker Series son el torneo nacional por naturaleza en el circuito colombiano, 400 millones de pesos en ese entonces eran un recaudo, cuando eso el dólar estaba que a 2.000 pesos, más o menos, 200.000 dólares, 200.000 dólares, y ahora después de toda la inactividad por pandemia, Winner relanzó su circuito, el tour de los maestros del póker, un saludo para la gente del grupo Winner que debe seguir nuestros podcasts, y tuvieron una muy exitosa versión ahora en Bogotá, 1.800 millones de pesos de recaudo, que equivale pues casi a medio millón de dólares, 400, 1.420.000 dólares por ahí. Además pues con el detalle de que el dólar está al doble. Sí, hemos venido en caída libre frente a las divisas internacionales. Bueno. Ah bueno, pero hay algo que se me escapó con respecto a la pregunta que me dio un poquito, al punto que iba, verdad que en ese torneo fue el primer torneo que yo jugué en una mesa final televisada, y mis padres se quedaron hasta, o sea empezaron a ver la mesa final, no sé, empezó a las nueve de la noche, y yo gané a las cinco de la mañana, y me aguantaron como hasta las cuatro de la mañana, cuando quedábamos como tres personas, estuvieron viendo toda la transmisión. Bueno Dani, llega con Cagua, y ahí te cruzas con verdaderos monstruos de la escena latinoamericana, Damian Salas, Leo Fernández en ese entonces, creo que tal vez Nacho Barbero. Obviamente también. ¿Qué tanto aprendiste? ¿Qué tanto te nutrió eso? No solo en la parte de conocimiento de póker, sino como experiencia personal y como jugador. Sí, obviamente jugar con jugadores de ese nivel, lo pone a uno, y más que ellos tienen tanta experiencia en el circuito en vivo, yo en ese tiempo no tenía tantísima, lo pone uno un poquito contra las cuerdas, porque juegan bastante bien, ¿cierto? Yo de todos, al que más destaco, es Damian Salas. No solamente porque me parece el mejor, de todos los jugadores de Latinoamérica en este momento, sino también por la calidad de persona. Yo tuve a él la oportunidad de tratarlo directamente, y conocerlo por Aconcagua, porque él estaba encima mío de mi panel, o sea, derivaba el panel mío, entonces tuve la oportunidad de conocerlo, me ayudó con mi juego, me dio algunos consejos, una persona grandiosa, de verdad, como jugador y como persona increíble. ¿No es gratuito que haya terminado siendo el nuevo latinoamericano que se queda con un brazalete? No, del main event, es el primero. Mortensen lo ganó, el mago Mortensen, pero él se identificó siempre más con la nacionalidad española, que adquirió después cuando vivió allá. Pero digamos que ya era nacionalidad española, entonces para mí el primero es Damian, ¿sí o no? Puede decirse. y Damian, o sea, lleva siendo un crack, no, o sea, desde que empecé es un crack, y sigue estando vigente y siendo el mejor todavía. Es increíble, Damian es una bestia. Bueno, nos mencionabas dentro de la dinámica de trabajo que desarrollaste como agente con Aconcagua, que ahí empezaste a tener ayuda de tu pareja, de Luisa Rúa. Más allá de ese rol puntual, ¿cómo es el hecho de poder compartir con tu pareja afinidad por el póker, el hecho de ver el póker como un estilo de vida y no tener al contrario como esa dualidad que viven muchos frente al hecho de que sus parejas tal vez no se sientan cómodas con ese rol de verlos como jugadores profesionales de póker? Sí, igual pues yo vengo ya, igual todavía soy muy joven, empecemos por eso, y vengo de otra generación, ¿cierto? Ya nosotros no vemos las cosas como la veían nuestros papás o nuestros abuelos en ningún sentido, ¿cierto? Y ya tenemos un mundo como más abierto, más tolerante también, en el que cada uno respeta como esas cosas. Si yo no conozco, tampoco opino, ¿cierto? Es más como eso. Entonces igual cuando yo conozco a Luisa, primero estamos muy jóvenes, segundo yo la conozco como jugar de póker, como jugar de póker profesional, ya totalmente pues metido ya en el asunto. Entonces desde que ella empezó conmigo para allá fue natural, ¿sí o no? Pero digamos que lo que sí ha sido muy positivo fue lo que dijiste. Yo poder traerla a compartir conmigo también de este mundo. ¿Qué es lo que vos dices? Aunque hay gente que de pronto sus parejas no las molestan, pero también son muy aparte. Yo con Lu, la cosa es que nuestra relación es muy compenetrada, entonces compartimos casi todos juntos. Entonces nosotros siempre como que nos llevamos a formar parte del proyecto del otro. Entonces si ella tiene un proyecto, yo también soy parte de ese proyecto. Y si yo tengo un proyecto, ella es parte del proyecto mío también. Eso me parece que es súper importante en una relación. Si uno puede llegar a hacerlo, porque realmente Luisa es mi mejor amiga. Entonces por eso es que hemos podido tener esa dinámica. ¿Cómo se fue cerrando ese ciclo con Aconcagua? ¿De pronto por ahí la marca no tuvo la mejor forma de sostenerse como tal después de unos años de buen trabajo? Pues con respecto a mi parte publicitaria, pasa lo que pasa con todas las marcas. Ellos, y me parece que es lo normal que iba a pasar. Ellos se posicionan en un país, obviamente por medio del gremio, como éramos por ejemplo en ese tiempo Johan y yo, jugadores que eran muy reconocidos. Pero digamos cuando ya nosotros cumplimos esa función, ellos ya quieren atraer a otro público que no sea el gremio. Pues ya toda la gente ya los conoció, ya no hay mucho, digamos que nosotros podemos aportar mucho, siempre se podrá aportar si uno sigue estando vigente y cualquier cosa así. Pero digamos que por ejemplo les iba a ser más provechoso ya traer a un deportista. Para empezar como a ir por otros lados, como lo que hace Pokerstar ahorita. Mira que Pokerstar antes, hace 5 o 10 años, tenía las púlpuras profesionales, ¿cierto? Los Team Pro. Y cada vez ha mermado y mermado más, y se ha enfocado en traer a Cristiano Ronaldo, a Neymar, gente que ya le va a atraer la gente que no juega a póker, ¿cierto? La que juega a póker ya está ahí, la que juega ya conoce a Pokerstar. Entonces simplemente son estrategias, es normal, ¿cierto? Lo que les va a dar más crecimiento. Entonces en ese momento pasó, pasamos solamente creo que un año con la marca como profesional, pero ya seguí trabajando con el cajero, ¿cierto? Lo que pasa es que acá en Concagua, en Colombia, como trabajaba por forma de cajeros, siempre se presta para que alguna vez haya un inconveniente, ¿cierto? Si es por medio de terceros, pues de jugadores, digo, que los jugadores tengan que reclamar su dinero por medio de un tercero, que les cargue un tercero, la misma gente que está en el negocio también se presta para que haya malentendido, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó aquí en Colombia. Una de las personas que estaba acá encargada, que era con una de las que yo trabajaba, pues a lo último terminó estafándonos a todos, ¿cierto? Y aquí a Concagua terminó muy mal parada en Colombia. Yo no sé qué sea esa marca en este momento, pero que yo vea, no veo mucha gente jugando ahí, no sé si todavía siga, pero de un boom tan grande que estoy hoy, tanto crecimiento, por lo menos acá en Colombia, yo creo que se borró mucho del mapa, ¿cierto? Y para mí no fue una experiencia nada bonita como terminó las cosas con la Concagua, no tanto con la empresa, más que todo con la persona que me estafó, ¿cierto? Ariel, que eso fue con todo el mundo y él se desapareció de aquí, se desapareció de la... Bueno, se fue para Argentina otra vez, allá debe estar feliz todavía. Lo seguimos buscando, recordamos que se había ido a Japón a ver un partido de River Plate, de una final de Copa Intercontinental en ese entonces. Bueno, pasa esta etapa con la Concagua y viene como toda esa situación compleja que ha ido rodeando el entorno del póker online en Colombia, la salida del mercado de grandes marcas como Poker Stars, como 8-8, ¿cómo viviste eso? Para mí ese fue un cambio grande, un cambio importante, porque yo en ese tiempo estaba jugando patrocinado por Pocar, una de las mejores... uno de los mejores establos, tal vez el mejor del mundo, con uno de los mejores jugadores. Estaba jugando con Pocar y ellos, obviamente, yo, mi volumen, el 90% no, yo creo que el 100% en ese entonces era de Poker Stars, entonces, ellos me exigieron a mí que si quería jugar con la empresa, tenía que irme a un lugar donde podía, a un lugar donde podría jugar, ¿cierto? Y yo, la verdad, en ese momento no podía abandonar Colombia ni tampoco quería. Lo que sí hicieron mis amigos, Julián Pineda, Sebastián Camilo, ¿cierto? Y Sebastián Medina, que sí decidieron viajar y ahora... Y pues, fue la mejor decisión que tomaron, porque ahora ellos están en el más alto nivel. ¿Qué te quedaste haciendo en Colombia? No, pues yo el póker siempre... Yo nunca lo deje, ¿cierto? Yo siempre he jugado póker, bueno, he tenido épocas, digamos, por otras circunstancias, en las que, digamos que uno algunas veces cuando no está bien para jugar, uno no juega, ¿cierto? Algunas veces uno también ya, cuando ha pasado una década jugando, algunas veces también se hastía un poquito, cualquier cosa, se desenfoca y he parado algunos meses o cosas así, pero han sido cuestiones de meses, siempre por ahí metiendo algunos torneos o así, pero nunca he parado de jugar póker. De pronto empecé a darle un poquito de importancia a la música, ¿cierto? La gente cree que yo me volví DJ y dejé el póker, ¿no? Lo que pasó fue que, pues yo antes, por como siempre, mi carrera empezó con tanta visibilidad, dándole tanta publicidad, pues yo me acostumbré siempre a estar posteando mis resultados. A mí me gustaba porque compartía mucho con la gente, la gente me seguía, me olvidaba mucho de mucha gente, ellos me hacían preguntas, les gustaba seguirme y yo siempre he sido muy amigable, entonces yo, me gustaba a la gente enseñarle a jugar, que me mandaran manos, entonces siempre estaba publicando mis cosas y mostrándole a la gente qué estaba haciendo. De pronto en algún periodo de esos, por ejemplo, cuando lo que pasó con Pocar, pasó un tiempo, digamos un par de meses que no jugué o así, y cuando retomé, empecé otra vez, pero no empecé a publicar las cosas y eso, entonces la gente creyó que yo me había retirado, pero no para nada, siempre estaba ahí jugando, solamente que sin publicar nada, ya de una forma como más anónima, por decirlo así. ¿En qué momento empieza tu interés por la música y empiezas a visualizar la posibilidad de ser DJ profesional? Yo empecé, yo siempre he escuchado un poquito de electrónica, digamos que me han gustado canciones y cosas por ahí, pero nunca de verdad como asistí a las fiestas y esas cosas, algún momento con algunos amigos fue a alguna fiesta y me pareció muy bacano, entonces empecé a conocer la música electrónica y me empecé a apasionar mucho, y a mí cuando algo me apasiona mucho, igual que con el póker, yo me empiezo a meter y a buscar y me empezó a parecer muy bacano lo de tocar, o sea, lo de llevar una línea musical, tener a la gente como en el estado que uno quiere, si las quiero poner emotivos, los quiero poner felices, todas esas cosas me parecían como algo, como un poquitico mágico, entonces empecé a aprender a tocar y empecé también con Daniel Peláez, él y yo hemos estado toda la vida compartiendo todo, empezamos a tocar al mismo tiempo y desde eso, entonces bueno, al principio obviamente uno empieza como hobby, igual que con el póker, pero empezamos a ver que también teníamos talento, igual que con el póker, uno también se le ayuda más cuando ve que tiene talento, al final yo pienso que cualquier cosa uno puede llegar a ser muy bueno, si uno se lo propone con la disciplina, uno puede llegar a ser muy bueno, pero es muy difícil que una persona que tenga esa disciplina, compita con alguien que tiene la misma disciplina y tiene talento, es importante el talento, y yo sentí que tenía talento para la música, igual que con el póker, uno siente, uno siente cuando es bueno para algo, uno ve que se le da fácil, que entiende las cosas, entonces también digamos, pasado un año, año y medio de estar tocando, recreación anualmente, decido sacarme un bus de fotos, un pre-esky, empezar como de forma más profesional. Algo en lo que sí hay una relación directa entre ser DJ y ser jugador de póker es el hecho de la visualización, ¿no? ¿Qué tanto te permitió darle impulso a tu carrera como DJ el hecho de haber sido ya reconocido como jugador de póker previamente? La verdad no me dio ninguna ayuda para nada, porque son totalmente mundos difíciles, bueno digamos que puede ayudar que cuando empecé a tocar la gente, y pronto por curiosidad del mundo del póker dirá, esto está tocando, voy a escuchar la música o así, pero digamos que como una ayuda no, no para nada, porque son mundos totalmente diferentes. Pero si se interrelacionan al punto de que hemos visto que ya en muchos eventos, además de participar como jugador, hay una fiesta con Dani Hurtado como DJ. Ah bueno, o sea, eso fue para empezar, ¿cierto? Ya ahora que ya sí me he labrado mi reputación en la música, que la gente ha visto lo que fresco, ¿cierto? No, ya es diferente porque ya la gente, he ganado mi nombre en la música y en el póker, ¿cierto? Más en el póker que en la música, la música todavía sigo creciendo, es un mundo muy competitivo, muy competitivo, ¿cierto? Y en el póker ya le llevo mucho más trayecto, pero ya en este punto, cuando ya sí, ya tengo un nombre en las dos, sí me ha empezado para poder fusionarlas, como para poder impulsar una a la otra, como lo que acabaste de decir, bueno, un evento de póker, vamos a hacer una fiesta electrónica con Daniel, porque ya saben que toco bien y todo, entonces ya sí he podido empezar, o por ejemplo, ya ahora que tengo buen nivel y que a la gente le gusta mucho como toco, entonces ya hay gente de póker que le gusta electrónica o que se ha empezado a interesar y hemos empezado a también, por ejemplo acá en Medellín, de los amigos de póker, que igual pues muchos son mis mejores amigos, pero otros que hemos empezado a hacer un grupo ya sólido de gente que nos acompaña a las fiestas del mundo del póker y lo que vos dijiste, o también, por ejemplo que en eventos de póker, entonces yo toco y cosas así, sí, ya ahora sí se ayuda a una a la otra y cada vez va a ser más fuerte, mucho más fuerte. Hay un crecimiento muy grande de la escena de la fiesta electrónica en Medellín hasta donde he visto últimamente. Muchísimo, sí, la música electrónica, para mí la música electrónica es como, pues no sé si va a decirlo, o pues en el enfoque que tengo, pero es mucho como el futuro de la música en muchos sentidos, ¿cierto? Como el tipo de sonidos, como se produce, y eso es pues mi percepción personal y acá en Medellín ha crecido bastante, mucha cultura electrónica en los últimos años. ¿De qué te nutres como músico para crear tus propios productos? Pues en este momento, en la parte de la producción musical, todavía estoy empezando. O sea, yo en este momento más aprendizaje. Por ahora yo me he especializado en ser muy buen DJ, en tener una muy buena línea musical, conocer muy bien la música, escuchar mucha música, para ser muy buen DJ, pero la producción musical es una cosa por aparte, digamos que, como lo que hablaste ahorita, si están muy relacionados, uno produce música para que la gente la toque en las fiestas, pero el hecho de que yo produzca muy buena música no quiere decir que yo sea buen DJ, ni viceversa, me puede ayudar una cosa para la otra, pero no es lo mismo. Yo ahora me he dedicado mucho a ser buen DJ. También, obviamente, como tengo el póker y otras cosas, también me ha quedado difícil sacarle un poquito más de tiempo a la producción, porque necesita mucho empeño. O sea, tú sabes que hacer música es un arte, entonces no es como algo de que hice algo ahí un ratico y no, eso es de dedicación y más cuando uno está aprendiendo, ¿sí o no? Entonces, todavía no le he sacado mucho, mucho el tiempo a la producción, pero sí lo tengo como un proyecto para este año, sacarle más tiempo para la producción musical, pero todavía no estoy pues creando música ni nada, solamente estoy aprendiendo. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre dos actividades que te apasionan tanto, que demandan tanto tiempo, que necesitan tanto estudio, tanta preparación, para que una no le quite espacio a la otra, por así decirlo? Toca desorganizarse muy bien la vida, ¿cierto? Lo más importante es tener unos cronogramas y todo, ponerse horarios, es la única forma, pero digamos que lo bueno también es que, digamos, por ejemplo, con lo de la música, es más que todo los fines de semana y también cuando yo, por ejemplo, digamos, yo en este momento soy residente de un gran sitio acá en Medellín, un rooftop que se llama Merlion, entonces, digamos, cuando yo voy a tocar allá, en parte también es como una forma de relajarme, ¿cierto? También es como si estuviera, o sea, a la vez que yo estoy trabajando, también es un espacio mío para descansar de mis otras actividades y eso son los fines de semana, mientras que en el póker juego en semana, entonces, también lo he mantenido como así, yo he sacado como mi espacio de esparcimiento a la vez que también estoy trabajando, eso es lo bueno, que yo me divierto y estoy en una fiesta mientras toco, entonces, eso es lo bueno, pues, de tener la música como la otra actividad. Ya para ir entrando a la recta final de este sustancioso diálogo que hemos tenido, ¿cómo visualizas tu carrera en el futuro cercano y a mediano y largo plazo en ambos campos? Pues, yo tuve un tiempo en estos últimos años que te dije que estuve un poquito más inconstante un poquito, que tuve meses que jugué un poquito o jugué poco, pues jugué poco o no jugué nada por algunos, un par de meses, cuando volví a empezar como tratando también de incentivarme a volver a jugar o de motivarme, de motivarme, empecé también a mirar otras cosas, por ahí empecé a estudiar cash como para hacer cosas diferentes, no tener como el cerebro siempre lo mismo y empecé también a jugar mucho cash en vivo y online, pero ahora en este momento otra vez estoy dedicado a los torneos, estoy dedicado a los torneos en vivo, digo online y en vivo estoy jugando cash, así pues también me voy como puliendo de las dos y pues ahora al futuro la idea es volver, o sea, quiero estar en un nivel muy muy alto con los torneos, ¿sí o no? y para eso me ha apoyado mucho mi amigo Daniel Peláez que ahora anda con un nivel excelente y él y yo pues toda la vida hemos dedicado a aprender juntos, siempre nos hemos retribuido, pues no, ¿cómo se dice? entre los dos nos hemos siempre, pues él siempre me está enseñando, yo le estoy enseñando a él y así, o sea, nosotros hemos sido nuestros profesores, el más grande profesor que tiene él soy yo y viceversa, ¿sí o no? entonces me estoy apoyando mucho de él para otra vez estar muy juicioso porque él viene muy juicioso y jugando muy bien entonces yo que venía un poquitico más indisciplinado cogió mucho ritmo con él y la idea entonces es seguir cogiendo mucho ritmo y después otra vez volver al circuito en vivo en mucha forma pero yo creo que nada cambia solamente estar ahí en lo que hemos venido todos estos años pero seguir haciendo lo mejor y cada vez mejor De Galeos hasta hoy hay toda una carrera de Daniel Hurtado pero también una evidente evolución de toda la escena del póker colombiano el punto de que hoy vemos por ejemplo en World Series of Poker una participación no digamos masiva pero sí bastante numerosa significativa de colombianos y ya un podio colombiano un podio antes un podio ahora con Eduardo Bernal antes un brazalete con Daniel Ospina hace un año un subtítulo con Julián Velásquez que crees que ha sido clave para que crezca tanto el póker colombiano en este lapso pues yo digo que desde ese tiempo que empezaron cuando empezó el póker de una manera más profesional cuando empezaron todos los establos que empiezan tanto con estar estudiando yo digo que el estudio ha sido el esencial para que todos estemos en ese nivel estar estudiando el juego estudiando el juego aprendiendo de otra gente aprendiendo de las estrategias el internet el internet ha sido clave obviamente para el crecimiento del póker entonces yo digo que ha sido eso más el enfoque profesional sobre todo con los establos que es los que más como que mantienen los jugadores marchando bien cierto que les dan un poquitico de guía yo digo que desde que empezaron establos a llegar a Colombia y a contar con jugadores muy buenos de acá de Colombia ha sido que el póker en Colombia ha tenido un enfoque muy profesional y un gran crecimiento Dari se nos va terminando ya esta hora de conversación que se fue volando super disfrutada si señor quiero que cerremos con tus palabras tu mensaje o lo que desees transmitirle a esas personas que de pronto se están acercando recién al póker y que te pueden ver como un referente pues si no yo creo que para esas personas yo creo que lo importante es creer en uno o sea uno siempre creer que que puede lograr eso y trabajar con todas las fuerzas y con toda la energía por eso y si uno hace eso siempre va a conseguir los resultados que quiere uno tiene que creérsela y trabajar con todo lo que tiene y poner toda la mentalidad en eso y darle para adelante Daniel Hurtado todo un testimonio de vida ritmo de la palabra clave en su carrera tanto por el lado de la música como con las fichas este fue un nuevo episodio de nuestro podcast Poker Live muchas gracias por su audiencia Poker Noticias una ventana para ver el póker con la misma pasión que se juega en las mesas la misma que la misma y la misma Gracias.